Hace muchos años la fiebre de Stephen King estuvo en pleno en la pantalla grande, el problema es que vimos tantas adaptaciones de sus diferentes obras que llegaron al límite, incluso en producciones muy baratas. Como todo en el cine existen sus buenas películas y las malas. Actualmente el boom de King ha comenzado a andar, y después de IT ha ganado el interés de nuevas generaciones, intrigados e interesados por sus adaptaciones. El 2017 es el año de su regreso, series, películas y miniseries se están gestando, hasta el momento existen más de 58 películas basadas en sus libros, y aquí daremos el primer vistazo a algunas de ellas. Estas son 13 películas de Stephen King que quizás no conozcas primera parte. 1. Cell. Basado en la novela Cell publicada en el 2006, la película nos muestra la tecnología revelándose contra la humanidad. En una serie de situaciones, los teléfonos celulares se logran comunicar unos con otros para convertir en una especie de zombies a los humanos. Los sonidos causados por los aparatos los vuelven violentos y deberán esquivar toda tecnología satelital. La película fue creada en el 2014, pero no vio la luz sino hasta el 2016. Netflix hace poco la puso en su listado, aunque no sabemos cuánto tiempo dure, ya que fue muy criticada. Las actuaciones que tiene son con Samuel L. Jackson y John Cusack. La película no obtuvo buenas ganancias, y según críticos es una de las peores adaptaciones cinematográficas de King, aunque es una muy buena opción para disfrutarla en algún domingo. 2. Graveyard Shift. Las tumbas malditas o la fosa común. Basada en la novela corta Graveyard Shift, publicada en 1970 y presentada en la colección Night Shift. Esta es una de las reliquias que ha quedado olvidadas en el tiempo. Un grupo de trabajadores dentro de una fábrica textil trabajan durante el fin de semana para limpiar el sótano, pero no están solos, serán atacados uno a uno por algo que parece ser un murciélago gigante. La película fue dirigida por Ralph Singleton, y fue la única película que hizo. Después de su fracaso, decidió retirarse mejor. 3. Trucks o camiones. Basado en el libro Trucks, publicado en 1978, y parte de la colección también de los cuentos de Night Shift. De esta película se han hecho dos versiones basadas en el mismo cuento. Esta adaptación del libro de Guardia Nocturna de King, da lugar en un pequeño paradero de autos a la orilla de la carretera. Por alguna extraña razón, los camiones cobran vida y tienen inteligencia propia. Decididos a asesinar a cualquiera que se les ponga enfrente, un grupo de civiles deberá sobrevivir a estas diabólicas máquinas asesinas. 4. Los niños del maíz. Basada en el cuento Children of the Corn, publicado en 1977, y presentado en la colección Night Shift. Esta es una de las únicas sagas que ha tenido las adaptaciones de Stephen King, y en lo personal, una de las que ha desatado mis pesadillas desde muy pequeño, y mi temor a los pequeños engendros diabólicos por la noche. Existen aproximadamente 10 secuelas de esta historia, y hay un remake que se hizo para televisión en el 2009. El director de la película quería que Stephen estuviera involucrado al 100% y decidió enviar la copia del guión para que le diera su visto bueno. En respuesta, los abogados enviaron una carta al director, diciendo que a Stephen no le importaba lo que hubiera escrito. La película trata de una pareja que queda varada en un pueblo en donde extrañamente solo existen niños. No hay padres ni nadie adulto, y esto desenvuelve una misteriosa situación en la que serán perseguidos y serán parte de la cosecha para alabar a un dios del campo, que solo está interesado en tener seguidores a niños. 5. Mercy o Piedad. Basado en el cuento Grandma, publicado en 1984, y aparecido en la colección de Skeleton Crew. Esta adaptación para el año 2014 del cuento Granma de King ha sido olvidada en su mayoría, y probablemente por una buena razón, su salida directa a DVD. La historia nos cuenta una familia que decide ir a cuidar a su abuela, que se encuentra ya moribunda, pero las cosas que pasan con ella comienzan a salirse de control, convirtiendo la película en algo sobrenatural, llena de tensión y horror. 6. The Langolier. Basada en la novela The Langoliers de la colección For Past Midnight, publicada en 1990. Una de las películas que se ve más baratas visualmente, y que nos lleva como siempre a otro mundo alternativo dentro de la mente del creador. Un grupo de pasajeros dentro de un avión, entran en una brecha a una dimensión diferente. Son atacados uno a uno por algo que parecen ser albóndigas. Así es, como les dije, es una de las producciones más baratas de King. La historia es aburrida, y obvio todos los malos efectos la hacen pasar de largo. Esto es otro de los fracasos del cine de nuestro querido Stephen King. 7. A Good Marriage. Un Buen Matrimonio. Basada en la novela Un Buen Matrimonio de la colección Full Dark No Stars, publicado en el 2010. Joan Allen es una mujer feliz, de clase alta, que descubre que su marido de 25 años, de hecho, puede ser un asesino en serie. Esto hará que el terror psicológico se apodere de ella, temiendo por su vida y ocultando la verdad. La película es una de las mejores del género del thriller de King. Esta vez fue Stephen quien escribió el guión, así que podemos ver realmente su trabajo fiel en la pantalla. 8. Big Drive. Basado en el libro Big Drive de la colección Full Dark No Stars, publicado en el 2010. Este desagradable cuento de violación y venganza, una escritoria de misterio, es brutalmente agredida por un conductor de un camión, y después de un tiempo, ella está lista para su venganza. Aunque el plot parece bastante bueno, hay situaciones dentro de la película que nos desvían del camino del suspenso, debido a unos tintes de comedia que encontramos al momento de verla. 9. Sometimes They Come Back. Basado en el cuento Sometimes They Come Back, publicado en 1974, y presentado en la colección Night Shift. Un profesor de escuela secundaria, obsesionado por los fantasmas de una banda, que asesinó a su hermano en los años 60. Podemos notar la diferencia y el cambio en la narrativa de la historia de King. Viendo este tipo de películas, vemos que antes lo paranormal era lo que atraía, y en la actualidad ha buscado más el concepto de thriller, suspenso y más tensión psicológica. La película es realmente mala, pero las hay peores. 10. The Landmower Man. Basado en el cuento The Landmower Man, publicado en 1975, y presentado en la colección de Night Shift. Aunque esta película no es 100% de King, hay que tenerla en cuenta, ya que los directores y escritores incluyeron el nombre de su libro para atraer más público. King terminó demandándolos y ganándolo por el uso de su nombre, ya que también era incluido en el título. La película nos muestra a un doctor quien hace experimentos en base a videojuegos, para así comprender el funcionamiento de la mente. Él decide experimentarlo con una persona con capacidades diferentes, y llevándolo a una realidad virtual. Finalmente convierte a su paciente en alguien cibernético y muy poderoso, llena de muchos efectos ochenteros y lucecitas. Esta es un ejemplo de una mala película. 11. A Bag of Bones del 2009. Basada en la novela The Bag of Bones, publicada en 1998, un novelista es acosado por la muerte de su esposa, y atormentado por algunas situaciones que irán surgiendo durante la trama. La película no tiene mucho en especial, y también está catalogada como una de las malas adaptaciones de King. 12. Dolan's Cadillac. Basado en el cuento Dolan's Cadillac, publicado en 1993, y presentado en la colección Pesadillas y Paisajes de Ensueño. Esta es una de las películas que sí vale la pena ver. Si te gusta el suspenso y las películas con una trama vengativa. Un profesor de escuela decide buscar venganza de un gángster que ha asesinado a su esposa por ser testigo de una trata de mujeres. La película irá desenvolviendo las situaciones de pesadillas, odio y venganza, que lo llevarán a un final merecedor para un criminal. La película no salió en cine, fue directamente a DVD. Bueno, a VHS. 13. The Mangler. Basado en el cuento The Mangler, publicado en 1978, y presentado en la colección Night Shift. Este es quizás uno de los sellos característicos de King, convertir algo no viviente en algún tipo de máquina asesina para generar terror. Lo hemos visto con Trox, Cell, Christine, y durante esa época tuvo a The Mangler, una prensa de lavadora, muy al estilo viejo, quien es demoníaca y asesina. Deberá alimentarse de sangre de vez en cuando para saciar su sed. Un plot muy absurdo, pero en aquella época este tipo de películas son las que nos incitaban a ir al cine, y a alejarnos de las lavadoras también. Esta será la última película de nuestro primer listado, aún quedan muchas más que merecen la pena ver, o leer, para encontrar las diferencias entre la obra original y la adaptación. Poco a poco iremos viendo más de King en el cine, ya que se ha estado programando varias películas y series que esperemos tengan una buena representación en la pantalla. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Gracias por ver el video.